Música Sabía ser tan pronto un día Llorona cuando al empezar yo te vi Sabía ser tan pronto un día Llorona cuando al empezar yo te vi Hermoso vivir llevas Llorona que nadie te creí Hermoso vivir llevas Más llorona que la Virgen te creí Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo elirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo elirio El que no sabe de amores Llorona, no sabe De lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona, llorona, llorona No sabe de amores De lo que es martirio Llorona, llorona, llorona De un campo elirio De un campo elirio No sé No sé que tienen las flores Llorona, las flores De un campo santo No sé que tienen las flores De un campo santo No sé que tienen las flores Que llorona parece que está llorando Que cuando las mueve el viento llorona sale Y sé que está llorando Ay, mi amor, me lloró, me lloró, me lloró Ay, mi amor, me lloró, me lloró, me lloró Llévame al río Tápame con tu reboso llorón Como en ahora frío Tápame con tu reboso llorón Porque Tápame con tu reboso llorón Tápame con tu reboso llorón Muchas gracias Como que voy calentando garganta Y pues les tengo que contar Que a mí no me gusta cantar canciones fáciles Porque me aburren Y también yo creo que ustedes Pues están pagando su boleto Porque pues quieren ver que le eche ganas Y pues la siguiente canción requiere de muchas ganas ¡Gracias!